Chicos, continuamos. Entonces, decíamos que la niña usa vestido, ¿verdad? Y miren acá, ¿qué será esto? Esto es un polo. Y este polo lo usa ¿quién? Mi amigo, el niño. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, esto es un chor. ¿Quién cree que usa este chor? ¿La niña? No, pero la niña ya tiene vestido, ¿verdad? No, este chor lo usa mi amigo, el niño, ¿sí? Miren. Mi amiga usa su chor, ¿cierto? Muy bien. Ahora, chicos, ustedes me dirán, ¿y las niñas qué usan? ¿Zapatos o zapatillas? Niñas. La mayoría de las niñas usamos zapatos, ¿verdad? Miren, chicos. Miren. Acá tengo unos zapatos. Si se dan cuenta es de color rosado, porque las niñas mayormente sus vestimentas son de colores claros, rosado, anaranjado. ¿Ya, chicas? Amarillo. Aunque hay niños también que usan amarillo, ¿sí? Miren, vamos a poner sus zapatitos a la niña, ¿sí? Y ahora, chicos, al niño también le vamos a poner zapatos, pero el niño usa mayormente zapatillas, ¿ya? Ahorita se van a dar cuenta de los colores, ¿eh? Miren, ven. Las zapatillas del niño, ¿verdad? Miren. Y se dan cuenta de los colores de las zapatillas del niño? Son de color... Mariano. Az, amarillo, azul, rojo. Son colores más fuertes. Ahora, chicos, miren. Mi amiga, la niña, chicas, también puede usar una falda, miren. ¿Ven? Una falda, miren. Mi amiga, la niña, también puede usar una falda, ¿cierto? Pero vamos a ponerla acá, porque mi amiga es de mi amiga la niña, ¿cierto? Mi amigo el niño, chicos, también puede usar un pantalón, miren, ¿ve? Vamos a poner acá su pantalón, ¿sí? Y ahora, chicos, las niñas, ¿qué usan las niñas? Miren, ¿ve? Vamos a decorar la cabecita de mi amiga la niña. La cabecita de mi amiga la niña, la niña usa sombrero. ¿Sí? Sombrero. Miren, ¿ve? Qué bonita mi amiga la niña está quedando, ¿cierto? Y mi amigo el niño, chicos, usa gorro. ¿Ven? ¿Vieron, chicos? Ahora se dieron cuenta por qué son diferentes un niño y una niña. Son diferentes por el cabello, por su órgano sexual, que es más importante, y por la forma de vestir, chicos, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, espero que me hayan entendido y espero que les haya gustado la clase. Vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? ¿Qué me diferencia a mí, que soy una mujer, que soy una niña, de un hombre, de un niño? Mi cabello, ¿verdad? Porque mi cabello es largo. Y los hombres o los niños tienen el cabello corto. ¿Qué otra cosa más me diferencia? Mi órgano sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo vagina y los niños tienen pene, ¿cierto? Muy bien. Y mis prendas de vestir, ¿verdad? Porque los niños usan chor, zapatilla, polo, pantalón y gorro, ¿cierto? Y las niñas usan vestido, falda, zapatos y sombreros, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Chau, chau, chicos. Los quiero mucho.